...demandas y exigencias de las propias comunidades afro. Con el paso de los años asumimos el compromiso de que la historia, nuestra historia regional no solo tenía a españoles, a mestizos e indígenas, sino que había un componente afro no menor que debía ser develado, revitalizado y también estudiado, entre comillas estudiado, o sea, para conocer puntualmente la historia de los afrodescendientes, ayer esclavos. Y esto yo no me canso de decirlo a los lugares en que voy. El primer encomendero de estas tierras, de Arequipa hasta el río Oloa, o sea, un vasto territorio, Lucas Martínez Pegaso, en 1540, eso significó que llegó antes, cuando se establece su encomienda, ya se contabilizaban negros en lo que fue el mineral de Guantajaya, que se llamaba La Cruz, y en las tierras Guantajaya, en el lado de Ike, y en las tierras de Arica y sus padres. 1540. La evidencia documental y archivística con la cual los historiadores trabajaron tiene que ver con eso. Eso significa que sus antepasados afro están acá por más de 450 años. Ese es un dato duro, histórico, documental. No es de Wikipedia, es un dato confiable. Por lo tanto, cuando dicen que son migraciones, incluso hasta colegas, si otras talitudes, no de acá de la región, dicen, no, que son migraciones como otros, que llegaron, dicen, las migraciones son forzadas en algunas ocasiones, pero otras tienen que ver con los desplazamientos de las poblaciones por diferentes motivos, étnicos, raciales, sobre todo económicos, porque es lo que está pasando de Europa, ¿no es cierto?, y con los eventos bélicos. Pero acá no hay migración. Esto fue esclavitud. Gente traída forzadamente. Por lo tanto, las conceptualizaciones son totalmente distintas, y eso hay que tenerlo claro. No hay migraciones. Ojo, lo antepasado, tal como dijera el profesor Luis Caldame, el título del libro que ustedes conocen, llegaron encadenados. Por lo tanto, esto es de ver, y esto también lo hemos señalado infinitas veces, que cuando hoy se habla que es el día en contra del racismo, de la discriminación y también de la esclavitud, porque la esclavitud hoy en día está sujeta, ustedes lo muy bien lo saben, a las condiciones de carácter socioeconómico. Hay gente que trabaja más de ocho horas al día, ¿no es cierto?, y por un sueldo mínimo. En otro escenario socio-histórico, eso sería esclavitud, con remuneración. Lo que sí debemos hacer, y ese es el deber de las mujeres y hombres de estas tierras, es preocuparnos siempre de conocer el pasado, porque en el pasado aprendemos, aunque como buenos chilenos nos equivocamos acá, como la canción, a cada instante tropezamos con la misma tierra. Y en ese sentido, en el pasado, en ahí que sus baños, como lo sabemos, tanto en la época colonial, hasta el siglo XVIII, y a partir de todo lo que fue el largo siglo XIX peruano, la mayoría de la gente, ustedes lo saben, yo siempre lo digo, pero es necesario subrayarlo y destacarlo, la mayoría de la gente, acá en Arica, el 70% de una población, el 70% de la población, de Arica, de Azapa, de Yuta, incluso de Cotpa, de Ixaca, eran afros. Uno dice, no, es que eran indígenas, no, los indígenas, como muy bien lo han explicado, algunos colegas historiadores, se habían replegado hacia la sierra, ese era su hábitat natural, los valles vascos, era el lugar donde vivían los esclavos, en Arica y en los valles, como hemos dicho. Entonces lo estamos hablando de 20 personas, y de 30. Si en Arica solamente en el puerto ariqueño había 2.000 personas, 1.400 eran infracción afros. Afros venían de Guinea, de Tierra, afros que habían cruzado hacia el Caribe, que eran estos barcos donde moría más del 50%, mestizos, mulatos sobre todo, zambos, zamboyes, cuarterones, saltapatrá, quintanillas, pardos, y otras subcategorías que las castas coloniales impusieron. Por lo tanto, la historia es necesaria siempre problematizarla. ¿Qué significa eso? Discutirla, poner la intención, no acostumbrarnos a que nos repliquen en los colegios la misma historia de nuestros grandes ERE. Hay otro pasado que es necesario revelar. No tenemos un punto final, pero sí es el momento preciso para avanzar, para conocer ese pasado. En nuestro departamento existe esa preocupación de apoyarlo a las organizaciones. De hecho, también uno de nuestros profesores jóvenes es afrodescendiente y es geógrafo. Oscar Corbacho, que nos acompaña en el canal, quizás lo ha visto bailando en la ruta que está en la cruz. Y él ha estado durante los años en unos proyectos que tenemos en conjunto identificando con GPS, con imágenes satélites, con toda la tecnología que la modernidad no espera, cuáles son las cruces de afro. Y de hecho, en el ramo que tienen ahora, van a ir a terreno con los estudiantes de geografía y con gente especializada, porque el tema de sí, eso es para geógrafos. Ellos son los especialistas. No hay que ser aficionados. ¿Y ellos para qué? Para algo que ustedes dicen siempre. El territorio, a veces uno piensa que el territorio no tiene como los países. Pero si estamos hablando de una tradición tribal, está asociada a ciertos espacios. Y las cruces de mayo, y ustedes lo saben muy bien, es un símbolo que está colmatado de mucha identidad afro. ¿Cuáles son esos cruces? ¿Cuáles son esos territorios? ¿Cuáles son esas familias? ¿Cuáles son esas amistades que se congregan virtualmente en mayo y en junio? Es necesario pesquisar. Tenemos unos mapas, pero es necesario seguir trabajando en forma conjunta. Por eso que los colegas de geografía están preocupados, y además nosotros también en difundir... este pasado. A ver si yo lo dibujo. Ahí donde tengo yo. Ya, bueno. Eso me puede a veces sacar con libros que buscas los papeles a los que pueden quemar. Pero que haces un par. Ya. En el año 2013 evitamos un libro que se llama Y llegaron con cadena. Ustedes muy bien lo saben. Hemos golpeado todas las puertas para hacer una reedición porque se agotó rápidamente. Y siempre... Si lo hubiéramos vendido hubiéramos vendido dinero. Pero como no lo vendemos porque nosotros en la Universidad de Tarapacá creemos que todo el conocimiento se debe compartir. Nuestro Departamento de Historia y Geografía o de Ciencias Históricas y Geográficas eso lo sabemos. Participamos en charlas y en eventos a todos los que nos inviten. Pero también es un trabajo que cuesta que alguna... no todas las autoridades pero que alguna gente entienda que no todos que los libros deben ser auxiliados. Difundidos. Hay que abrir los espacios. Hay que abrir estas salas para que las organizaciones sociales, comunitarias y también en este caso afrodescendientes se utilicen. Porque son espacios que la universidad debe congregar a la ciudadanía. Bueno, después de varias luchas podemos anunciar que ya está en proceso de edición de la segunda edición de y llegaron con cadena actualizada y remasterizada. Incluso está en la foto del profesor Caldami así más joven. Entonces este trabajo y con esta foto que me voy a decir aproximadamente ya estamos en el proceso de reedición con nuevos datos. Y eso va a ser un material que vamos a entregar ya no vamos a sacar 200 copias o ejemplares como hace otro tiempo. Estamos luchando por sacar mil ejemplares que queden en todas las organizaciones en todas las escuelas de Arica y también de los valles y que llegue a la comunidad y además la inscripción en formato digital para que esté en PDF. Entonces los que no tengan acceso al libro que está en otros países o en otras ciudades puedan verlo en internet. Ese es un gran paso y con los cuales ya estamos avanzando en el proceso editorial y con nuevos datos y solamente va a tratar el tema de Arica y sus valles. En la parte de Tarapacá va a quedar para cuando los afrodescendientes de la región de Tarapacá empiecen ese proceso y ya está partiendo. Entonces este es un paso que es importante pero no es el único. Y acá voy a cerrar y quiero invitarlos a navegar por el pasado y al pasado a veces es triste pero es necesario conocerlo. Pero hay nuevos materiales en antiguos documentos perdidos. Hemos encontrado hace muy poco en el archivo histórico y se han tenido los documentos que son muy antiguos pero que no eran conocidos. Muy antiguos porque no sé si alcanzan que son de 8.700 1.741 y 1.781 Estos son libros parroquiales estos son como dice así los libros de tiempos Así son los libros antiguos que es el trabajo de las historiadoras e historiadores buscar estos papeles muy antiguos corroídos ¿ya? Y ahí aparecen los textos que hay que leer en paragrafía ¿no? y ahí uno encuentra en la de funciones hay más libros pero estoy dando solamente un antecedente y encuentra una serie de antecedentes como por ejemplo este arriba aparece ¿no? Juana que es una negra esclava ¿no? que falleció a la edad de 60 años ¿ya? Ahí arriba aparece empiezan a aparecer estos ratitos también hay otros materiales fíjense que son de 1740 a ver ¿se ve ahí o no? ahora año de 1660 castellano antiguo 1740 muy bien pero el detalle no es el año el detalle es el siguiente chiquillas y chiquillos fíjense ahí lo agrandé un poco ¿lo destaco? lo voy a destacar más chiquito ahora resulta que en este año una rosa que era negra que se le decían Juli o Juli no sé que tenía 66 años aproximadamente y que llevó a Arica por destierro del tribunal de la inquisición de Mima una esclava negra limeña fue sentenciada a destierro a las tierras de Mima en el siglo XVIII esto había un dato que aparecía un par de datos que aparecía en la enciclopedia de Arica que la enciclopedia de Arica no tiene fuentes empezamos a pesquisar dónde estaba el dato y hemos llegado hasta el nombre de estas mujeres que fueron sometidas al tribunal de la inquisición ¿qué significaba o qué significó aquello? ustedes saben cómo operaba la inquisición sabemos por otros antecedentes de colegas que a las esclavas negras siempre eran por brujería o por como dicen los documentos santería bueno entre torturas fue desterrada a las tierras de Arica entre otras gente más y tuvo que vivir en destierro aquí y acá murió y esta es una historia entre otras más pero que están saliendo a flote y que lo están diciendo que los las y los afrodescendientes en el pasado no solamente sufrieron del racismo sino que también fueron pasaron por los tribunales de la inquisición y es gente que vino a morir acá a Arica entonces hay una historia oculta de racismo y esclavitud que forma parte sin lugar a duda de nuestra historia regional y que es necesario develar o sea como decía el presidente de los gobiernos sacar ese veno de la oficialidad y investigar problematizar discutir que acá hay un pasado de mujeres y hombres afro que fueron encadenados que sufrieron e incluso lo sabemos ahora con nombre y apellido fueron sentenciados por la inquisición es un pasado que es necesario conocer y un pasado que estamos comprometidos en divulgar muchas gracias muchas gracias 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 gracias